En el momento en el que grabo este video, es matemáticamente imposible que Keiko Fujimori sea presidenta del Perú. En la última actualización hecha el día de hoy, 11 de junio del 2021, a las 21 horas con 54 minutos, hace escasos minutos atrás, el conteo de los votos estaba en el 99.844, es decir, lo que falta contar es un poco más de una centésima, así que ya no hay vuelta que dar. Keiko no va a ser presidenta. Pero los neoliberales tienen un plan B para evitar que Pedro Castillo Terrones lleve a cabo un gobierno que le permita reformular las políticas de Estado que han sido diseñadas para servir a la élite. A ver, y lo voy a poner en este contexto. Mientras que todos estamos y estamos ocupados en el conteo de votos, en saber los resultados, en paralelo y sin hacer mucho ruido, más bien en silencio, el Congreso de la República está intentando aprobar una serie de reformas constitucionales que van a debilitar a la imagen, van a debilitar la fuerza del presidente, las facultades del presidente. Esto es increíble. Estos neoliberales son de lo más vil y de lo más increíble. Te lo voy a explicar ahora. A ver, para hacer una reforma constitucional en el Perú se requieren dos legislativas, dos legislaturas. Es decir, la primera legislatura en la primera parte del año y la segunda legislatura en la segunda parte del año. En este momento ya no hay tiempo para, digamos, ya se está acabando, estamos acercándonos al fin de la primera legislatura. Primera y última de este año, porque la próxima legislatura comenzará el 27 de julio, con el nuevo Parlamento, con el nuevo Congreso que se elija. Pero no, la Comisión de Constitución, presidida por el Parlamentario de Alianza para el Progreso, que son unos fujis, pero son unos neoliberales, pero pintaditos de otro color, están aprobando una serie de reformas constitucionales y lo curioso del caso es que han aprobado una legislatura extraordinaria que va a llevarse a cabo entre junio y julio. ¿Esto es legal? Sí es legal. Ahora, ¿qué tan legítimo es? Se está haciendo a espaldas del pueblo peruano. ¿Qué se quiere aprobar en esta mini legislatura? Que el Perú tenga una, que seamos bicamerales, lo voy a explicar de esta manera. En el Perú, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, a diferencia de México, no somos bicamerales. Es decir, no hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. No, hay una sola Cámara que es el Congreso de la República. Acá no tenemos senadores ni diputados, tenemos simplemente congresistas. Esto es una figura que se crea en la Constitución Política del año 1993, que es la Constitución Fujimorista. De hecho, en el 2018 hubo un referéndum preguntándole a la gente oye, ¿crees que deberíamos instalar también una Cámara de Senadores? O sea, que volvamos a la bicameralidad y la gente mayoritariamente dijo no. Bueno, en este Parlamento, con esta legislatura, con esta mini legislatura, quieren aprobar un nuevo modelo legislativo, es decir, para que tengamos diputados y senadores. 130 diputados y 60 senadores. ¿Cuál es el objetivo? Que el presidente de la República tenga un Parlamento mucho más poderoso para que puedan contra... o quitarle poder. Jota, ¿cómo es eso? Bueno, el plan en realidad no le está saliendo tan bien porque recién se convocaría a la elección de senadores y esta recién podría entrar en ejercicio en enero del 2023, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la proyección. Pero apuntan a quitarle facultades, quitarle peso. En este caso, quitarle peso. Pero eso no es lo más grave. Ya en mayo pasado se ha aprobado una reforma constitucional que cambia las reglas de juego. Y se lo voy a poner de esta manera. Así, imagina usted que hay dos equipos jugando un partido de fútbol. De un lado están los neoliberales y del otro lado están los patriotas. Entonces, la regla de juego es esta. Usted, neoliberales, van a patear 20 penales. ¿Está bien? 20 penales. Ok. Ok. Y luego le tocará a los que vengan. Está bien. Entonces, disparan los 20 penales y una vez que terminan los 20 penales el patriota agarra su pelota y se va al arco y le dice un momentito, hemos cambiado las reglas de juego. Ahora usted va a jugar solo, va a patear sus 20, va a patear sus penales pero ahora lo va a hacer de 60 metros para atrás. Oiga, pero los otros jugaron con otras reglas. No, 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 no. Vamos a cambiar las reglas de juego. ¿Por qué digo esto? Cuando digo 20 penales me refiero a aproximadamente 20 años que ha durado la constitución fujimorista. En ese tiempo se aprobó una figura, miren, yo he sido muy crítico con la figura, con la constitución del 1993 que considero a mí además fraudulenta y lo puedo demostrar frente a quien quiera que venga a debatir pero en fin, no voy a entrar en ese terreno pero en origen esta es una constitución fraudulenta. ¿Ok? Pero con todo eso tenía una figura que me parece interesante que es la figura del voto de confianza. ¿Qué quiere decir el voto de confianza? ¿Sí? El presidente en el Perú una vez que es elegido y que está en el poder nomina al presidente del Consejo de Ministros. ¿Sí? Este a su vez elige a los ministros que le van a acompañar. No es el presidente, en teoría, sino el presidente del Consejo de Ministros que arma su gabinete y se presenta al presidente y el presidente dice ok, vamos bien, vamos bien pero no es la última palabra. Se entiende que el presidente del Consejo de Ministros debe acudir al Parlamento con sus ministros a decirle al Parlamento señores, estos son nuestros ministros este es el trabajo que vamos a hacer durante el tiempo en el que estemos en el cargo. ¿Qué sucede en ese momento? El Parlamento que se entiende, en teoría, es el representante del pueblo le dice a ver, tráeme tu plan de trabajo y se entiende que se abre un debate sobre el tema y finalmente se aprueba o no el voto de confianza. ¿Qué es el voto de confianza? Coloquialmente se conocía en otros tiempos como hacer cuestión de Estado la cuestión de Estado el voto de confianza ¿qué quiere decir? El presidente del Consejo de Ministros le dice a ver, Parlamento este es el trabajo que voy a hacer entonces el Parlamento se supone que para arrancar le dice ok, confío en lo que vas a hacer voto te doy un voto de confianza pero imaginemos que las acciones de gobierno planteadas por el presidente y sus ministros no convencen al Parlamento entonces el Parlamento le dice no, no, no no confío en esto te retiro la confianza no te doy la confianza no te doy la confianza en cuyo caso el ministro agarra su plancito de trabajo regresa al Palacio de Gobierno y le dice no me dieron la confianza presidente entonces el presidente le dice ok, no hay problema presenta tu renuncia y renuncian todos tus ministros que no te preocupes que yo voy a llamar voy a constituir otro gabinete va un segundo gabinete al Congreso y le dice ok, hemos hecho estos cambios estas reformulaciones o pueden insistir pueden insistir en la misma idea también acá está señor vuelva usted a votar el voto de confianza si por segunda vez no se le aprobara no se le diera la confianza entonces el primer ministro vuelve a Palacio y le dice no me dieron la confianza a la segunda vez el presidente puede decir bueno, está bien señor, renuncie no le dieron la confianza pero ahora me reservo el derecho de disolver al Congreso convocar a nuevas elecciones y entenderme con el nuevo parlamento entonces hay una suerte de contrapeso esta es una figura que me parece muy interesante muy parecida digamos extraída de alguna manera de los gobiernos de los gobiernos europeos de las monarquías constitucionales europeas me parece con todo y todo ya era una figura bastante interesante porque era una válvula de escape para resolver las crisis que hemos tenido de hecho el último parlamento este parlamento que tenemos que está buscando modificar este hecho fue elegido bajo esta forma o sea Vizcarra disolvió se convocó a elecciones y no hubo golpe de estado no hubo nada simplemente un proceso electoral que finalmente es de la manera como las democracias deberían resolver sus problemas bueno se entiende que el presidente Pedro Castillo cuando sea presidente porque como les digo no hay manera que los números se echen para atrás cuando el presidente Pedro Castillo asuma el poder va a mandar a su presidente el consejo de ministros con un papelito que diga vamos a convocar a un proceso para convocar a una asamblea constituyente esa va a ser parte de mi política de estado una asamblea constituyente para debatir por ejemplo como hace el Perú para volver a tomar control de sus recursos naturales tipo camisea o sea para no hacerlo como lo hizo Velasco por ejemplo general Velasco que me abulizó el ejército y tomó la Petroleum Company la Brea y Pariñas que era el lugar de donde se sacaba petróleo del Perú para no hacerlo de esa manera se puede hacer de manera civilizada pues democrática constitucional si la constitución ahora no lo permite muy bien lo mando a mi primer ministro al presidente del consejo de ministros no es primer ministro no tenemos primera presidente del consejo de ministros tocará la puerta del parlamento y le dirá señor acá el presidente me ha mandado con un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente entonces el parlamento que ahora está constituido por neoliberales de todos los pelajes van a negarle el voto de confianza se entiende no creo que ningún neoliberal vote diciendo si señor llame usted a una nueva asamblea constituyente no creo que eso pase en cuyo caso pasaría que le nieguen la confianza por primera vez y el presidente podría enviar a un segundo presidente del consejo de ministros diciéndole señor insisto en convocar a una asamblea constituyente si es que le negasen pues volvería le diría no han querido la primera y la segunda convoquemos a un nuevo parlamento para que debatamos esto con la popularidad y el respaldo que ha ganado Pedro Castillo en este momento les aseguro que no tendría un parlamento menor del 60 o el 70% de aprobación perdón acompañando esta gestión más aún si es que el debate es vamos a convocar a una nueva a una asamblea constituyente para reformular para cambiar toda la constitución para debatir una nueva ni la del 79 que fue la anterior ni la del 93 o sea volvamos reunámonos todos juntémonos y hablemos de qué país queremos a través de una constitución bueno resulta que los neoliberales ya tenían un plan para esto en mayo pasado han aprobado han aprobado una reforma constitucional para limitar la cuestión de confianza para que el presidente no pueda hacer cuestión de confianza y no pueda disolver el parlamento cuando hayan esta crisis estas crisis políticas que la mejor manera de resolverla entre las instituciones que resolver el agar a palos y garrote en las plazas y calles de la ciudad o de las ciudades mejor que se resuelvan entre las instituciones y por vías que ya han funcionado mal que bien han funcionado pero no en mayo dijeron no 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 vamos a legislar para quitarle esa facultad al presidente y fíjense que curioso no se va a volver a votar recién sino hasta la próxima hasta la próxima mini legislatura miren que curioso o sea la iban a votar solo si Pedro ganaba y si Pedro no ganaba pues lo más seguro es que no hubieran votado esta reforma constituyente y la señora Keiko Fujimori si hubiera tenido la facultad de disolver el parlamento como le vinieran de acuerdo a las normas que les he contado espero que se haya entendido es medio complicado para quien no entienda el modelo peruano pero en todo caso el presidente tenía facultad de disolver el parlamento cuando no se ponía de acuerdo con él en dos oportunidades ahora le quieren quitar esa facultad a Pedro Castillo cuál es el objetivo que no trate de hacer cuestión de estado o cuestión de confianza que es el término correcto sobre la convocatoria a una asamblea constituyente vaya 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 estos neoliberales son pero temibles saben que con todo este asunto que están saliendo así fraude fraude anúlese las 200 mil este votos y demás saben que crean una narrativa pero saben que no van a llegar a nada entonces tienen un plan B evitar que el presidente que se va a elegir tenga el poder que han tenido los otros 20 años han jugado con esas reglas ahora que llega Pedro no vamos a cambiarlas no cómo le vas a dar esa facultad este no sabe gobernar no 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 cuando estuvieron los neoliberales sí jugaron con esas reglas ahora que llega Pedro y dice no 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 cómo le va no no cambiemos esto y cuando se le pregunta a Luis Valdés que es presidente de la comisión de constitución por qué está tomando esta decisión dice es que es que tenemos pedidos de sectores importantes exigiendo esto qué sectores si ya en el 2018 en el referéndum el pueblo dijo no mayoritariamente por qué quieren sacar esta qué sectores Luis Valdés qué sectores quiénes identifícalos porque el pueblo en el 2018 dijo no o es que no es que no es que queda evidente pues que está jugando ahora a contrarreloj para quitarle poder al presidente Pedro Castillo cuando tome el poder el 28 de julio del 2021 que es exactamente el día del bicentenario alerta pues y aquí suelto yo las llaves del debate para que la gente diga no jota está mal o bien sí y que llegamos lleguemos a entendernos sobre este tema creo yo creo que sí deberían haber reformas no yo no creo que deban haber reformas constitucionales creo que este tema tiene que ser debatido a partir del momento en el que pensemos en una nueva constitución aquí toca sentarnos y hablar de qué constitución queremos así de simple ya olvídate esta figura sirve no no conversémosla conversémosla pero a partir de una nueva constitución no la ajustemos a los intereses inmediatos de quienes no quieren perder la mamadera producto de la elección de Pedro Castillo mi nombre es Juan José el Castillo el J gracias por estar en el canal prensa alternativa voz de la patria grande suscríbete activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad quieres ayudar a sostener el canal Paypal acá está Paypal Tupananchi Skama hasta volver a encontrarnos